No me queda más que perderme un abismo de tristeza y lagrimas que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad Una imposibilidad y es de que no era amor Lo que aún llegas, lo que dices, que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quitaras tú conmigo Te aguardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón yo tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque soy sin poder, amor Por mi parte Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quitaras tú conmigo Y yo guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón yo tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo inútiles para mí Fue lo más pequeño Fue lo más pequeño Fue lo más pequeño Fue lo más pequeño ¡Bien! 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 Gracias.